Hola, amigos y amigos. Hoy voy a diseñar mi nivel de habilidad en el fornite. Bueno, a lo mejor no lo demuestro todo porque estoy jugando, viendo el maldito teléfono. Así que voy a entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.